Cuando llega la música 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 Y dale calabaza al color, dale calabaza de verdad, y dale calabaza, esto no se parece a lo que parece a la danza, y dale calabaza al color, mira que bonita es, que Maticena viene con su pregón a más, y dale calabaza, oye, venga a bailar con este ritmo que salió de mi casa, y dale calabaza al color, y dale calabaza al color. Y dale calabaza, y dale calabaza, y dale calabaza, y dale calabaza. ¡Vaya como dice su dedo! Y dale calabaza ¡Epa! Y dale calabaza Y dale calabaza Y dale calabaza al pollo Dale calabaza al pollo Pero dale calabaza pa' mi Dale calabaza al pollo Yo no quiero lío, yo no quiero rollo Dale calabaza al pollo No te das cuenta, sonero, que es la música Como en este plano desarrollo Dale calabaza al pollo Pero qué linda, qué linda Dale Llegó, llegó el que faltó Ahí llegó el cacique del sol Saludos para los bambas Dale Arreba y su characón Dale Para todos los someros Que sean amantes del sol Dale Un saludo a Puerto Rico Dale Al gran pombo Y su sabor Dale Un pedazo de la querida Dale Saludos a Carle León Dale En Colombia, Truco Bicho Dale La Willy con su trombo Dale Luis Enrique La Poncella Dale Luis Perico y su sabor Dale 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 Donde más se disfruta es en La Habana Cuando llega la música cubana Muchos dicen que para, otros que chamacana Pero el cubano ama la música cubana Pregunta desde oriente hasta occidente Pregunta lo que prefiere la gente El lenguaje cubano, nada de chabacano Que nuestra gracia no se pierda mi hermano Si te llegas a La Tropical